La forma de tus glúteos dice mucho de ti. Sin embargo, ¿cómo describirías la forma de tus glúteos? Los hay de todas formas desde redondos, en forma de corazón, cuadrados. Pero lo que quizás no sepas es que la forma de tus glúteos también está relacionado con algunas enfermedades. Esto lo asegura un estudio de la Universidad de Oxford, en donde los investigadores se dieron a la tarea de ubicar la grasa en los glúteos y relacionarla con diversos padecimientos. Sorprendido, ¿verdad? Aquí te enseñamos. En forma de V. Si la forma de tus glúteos es así, se debe a niveles bajos de estrógenos. Para acabar con este problema, consume durante el día más porciones de frutas y verduras. Y reduce el consumo de café y cigarrillos. Circular. Si tu trasero es de esta forma, felicidades, eres muy afortunada. Los glúteos circulares tienen la grasa muy bien distribuida en todo tu organismo y además tienes menos posibilidades de enfermarte. Por si esto no fuera poco, otro estudio hecho por la Universidad de California, indica que las mujeres con cintura pequeña y trasero grande, sobresalen más aún por su inteligencia. Con forma de corazón inverso. Esta característica te indicará que debes cuidar más lo que comes porque tu colesterol podría estar alto. Por lo tanto, debes reducir el consumo de las carnes rojas, de los azúcares y las harinas. En forma de cuadrado. Esta forma indica una falta de nutrientes en tu organismo. Este tipo de contextura física puede ser propensa a desarrollar anemia y calambres musculares. Así que ya sabes, si quieres tratar de cuidar tus glúteos, puedes iniciar realizando 30 sentadillas al día, consume proteínas, frutas y verduras. Si empiezas con buen pie, empeño y dedicación, podrás observar cambios en cuestión de semanas. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte a este canal, compartirlo y darle like.